Buenos días a la boleta municipal que se encuentra aquí con nosotros, buenos días a Francisco Lima, Sindiquito, Nené, Cándido Cruz, la vice síndica Nené, Cándido Cruz, Jesús Liranzo, Smaylin. Esos no están aquí, pero son los que van en su boleta. Esa es la boleta. Los vocales, los candidatos a vocales. Y tengo para decirles que es la mejor boleta en lo que yo he estado dirigiendo el Ayuntamiento Municipal de Arroyo Toro, que no ha acompañado a nosotros. Esta es la mejor boleta y nos sentimos muy a gusto con esta boleta. Bien. Silvestre, estuvimos por allá el jueves en una actividad, en un contacto mano a mano y vivimos mucha efervescencia de la persona de ese distrito municipal. Pero a veces yo sé que usted es un político de experiencia, no se llevan de la bulla y de la cobertura y de aquello, sino que toda esa intención de voto hay que hacerlo realidad porque la gente tiene que ir a votar. Si la gente no vota, entonces no hay para nadie. Entonces me gustaría saber cómo usted está posesionado allá en Arroyo Toro, Mas y Pedro. Estamos bien posicionados porque nosotros en Arroyo Toro, a pesar de que tenemos un PLD fuerte y fortalecido y unificado, tenemos un voto de amigo, un voto que nosotros pertenecíamos a un partido y tenemos muchos amigos que nos están apoyando. Nosotros contamos con un voto de amigo en Arroyo Toro y hay mucha gente que son de otros partidos que también nos están apoyando porque reconocen que nosotros lo que estuvimos ahí lo hicimos bien y si estamos aspirando es para hacerlo mejor. Usted estuvo en dos ocasiones, seis años y cuatro. Dos mil seis, dos mil dieciséis. Ok. De dos mil seis a dos mil dieciséis estuvimos dirigiendo el ayuntamiento. En ese tiempo nosotros no encontramos nada en Arroyo Toro, nada. No había un metro de aceras y contener, no había un puentecito que tuviera en buenas condiciones, estaban destruidos todos, los cabezales, toda la cosa. Y empezamos a construir, la primera obra que empezamos a construir fue la construcción del puente del Caño Los Plátanos. Una obra muy sentida por la comunidad porque hasta el sacerdote que iba a dar la misa, la fiesta patronal, dijo que no volvía a la fiesta patronal porque él no iba a ir en la cola de un motor para allá. Y nosotros construimos inmediatamente el puente del Caño Los Plátanos. Y empezamos con los proyectos de desarrollo y exigiéndole al gobierno a través de esos proyectos de aceras y contener y canaletas para que llegara el asfalto a Arroyo Toro. Y nosotros cuando nadie pensaba que el asfalto podía ir a Arroyo Toro, teníamos la visión de que había que hacer aceras y contener para que llegara el asfalto. Ok. Pero aparte de eso, el distrito de Arroyo Toro es de los distritos municipales que tiene la provincia. Aquí tenemos cinco para la persona que nos escucha y dos que corresponden a Piero Blanca, que es Juan Adrián y Sonado. Estamos hablando de siete distritos municipales. El que menos recursos recibe es el de Arroyo Toro, que creo que anda por un millón o por menos. Cuando yo estaba ahí, la primera partida de dinero, los primeros recursos eran 429 mil pesos. Wow. Y con 429 mil pesos hicimos más de 10 mil metros de aceras y contener, canaletas, construcción de puentes, reparación de puentes. Hicimos tres viviendas, tres casas, la casa de Dulce, la Prieta, la casa de Carmen Valerio y la casa de Calvo. La construimos, esas tres casas, con esos tres centavos. Hicimos muchísimos metros de aceras y contener. Y otra cosa, que a donde quiera que dejamos los proyectos de desarrollo de aceras y contener, están paralizados. No le han puesto un metro más. Están ahí donde mismo los dejamos. No había una continuidad de los trabajos que estábamos haciendo. Y están llegando más recursos al ayuntamiento. Está llegando el doble de lo que nosotros recibíamos. Y ahora en estos momentos no se está trabajando en Arroyo Toro. En estos momentos nadie siente el trabajo de la sindicatura en Arroyo Toro. No sé a dónde van esos dineros, pero se explicarán después. Bueno, pero tal vez pueden decir que para la preparación, para el asfaltado, que se han vertido un dinero ahí. En la preparación. Exacto, se han vertido un dinero. Los arroces asfaltaron más de 8 kilómetros y dieron 900 mil pesos. En Arroyo Toro se ha recolectado cerca de 2 millones o más de pesos para 6 y pico kilómetros, casi 7 que se han asfaltado. O sea, yo no creo que ha habido ni transparencia en la recaudación de dinero para el asfalto. Creo que no ha habido. Porque no es verdad que los arroces que no tienen un doliente, no tienen una sindicatura como la tiene Arroyo Toro, y asfaltaron hasta la vera del canal y a Arroyo Toro le falta el obleo, le falta el güerito arriba y el güerito abajo, le falta la vera del canal y en el cruce de la Polonia, el callejón donde vivía Florcito. Toda esa parte falta por asfaltar, que es un compromiso del senador y de nosotros. Asfaltar inmediatamente de que pasen las elecciones de febrero 16, domingo, nosotros nos vamos a poner para gestionar el asfalto de una vez para que llegue Arroyo Toro. Bueno, vamos entonces para continuar con Silvetri, que también está aquí nuestro amigo Francisco Lima. Me dicen que los vocales están ahí, vamos a ver si ahorita pueden entrar, aunque sea para que le den un saludo a su comunidad. A María Magdalena para que le den los buenos días a la gente de Arroyo Toro y a la gente de Bonao. Diga algo, no se apuren, que sea déle de los buenos días a la gente suya de allá que quieren escucharla. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días, Félix. Buenos días, Sandy. Sandy Spallano. Israel no pudo venir. A Israel, vuelvo otro día para conocerlo porque nada más lo escucho. Y buenos días a Arroyo Toro, Masi Pedro, El Higuerito y La Sabana. Le habla su vice síndica, María Magdalena, cariñosamente, nene, esperando el domingo el máximo apoyo de ustedes, sabiendo que tener que ir a votar por conciencias. Y si a conciencia no vamos, aquí está la boleta fresca que es Silvetri Estudriel, María Magdalena y los regidores que más tarde ustedes lo escucharán. Bien, pues gracias, María Magdalena. Francisco Lima es un dirigente histórico, un dirigente del PLD, que siempre son de la persona que se convierten en íconos de una determinada comunidad. También está con nosotros porque me decía que el PLD en Arroyo Toro, a pesar de una situación, de una división, me dice que, y otros dirigentes de allá, que el PLD quedó intacto y que los que estaban medio rezagados, pues ya se han integrado al proceso, Lima. Un placer. Buenos días, Feli. Buenos días, Sandy Payano. Buenos días al próximo director, conjuntamente con las boletas, el municipal que nos acompaña. Buenos días, provincia, Mons. Noel, al doctor Masi Pedro. Estamos aquí para hablar con la verdad. Solamente la verdad. Realmente nosotros estamos, como la mítica del PLD, es de que el PLDista es un soldado valiente, obediente y disciplinado. Estamos asumiendo el mandato que nos dio nuestro partido, el presidente Danilo Medina y el próximo presidente Gonzalo Castillo y el senador que más trabaja, que tiene moral para decir, vayámonos por aquí. Y nos dijo, ayúdenme a Suriel para que sea el próximo director y lo estamos ayudando con todo el cuerpo. Ya Suriel tiene integrado del Partido de la Liberación Dominicana más de un 95%, y el 5% que quedó fuera está regresando. Así que el triunfo está asegurado el próximo 16 de febrero de este mismo mes. El domingo estarán los votos a las 6 de la tarde ya, coronado como director municipal por mandato de nuestro partido de la Liberación Dominicana. Francisco Lima, en el caso, por ejemplo, de la actual directora ya que llegó con los votos del PLD, ¿cómo tú como dirigente, que no te ha mudado, tú vives ahí y sabes quién es quién, ¿cómo percibe y siente el trabajo que ha hecho el director a actuar allá? Bueno, si lo medimos con relación a los recursos que ha recibido, podemos decir que no ha hecho nada en proposición a los recursos recibidos. Es más, el INDRI en el año 2018 hizo una construcción de reparación de algunos puentes y construyó un atajo, un camino de acceso para ellos ir al trabajo. Y por ahí era que él caminaba para no darle la cara a los moradores del Coco Maci Pedro, de Arroyotor Abajo, y llegaba directamente al ayuntamiento por ese atajo, para no ver la cara. Entonces nosotros, como peleístas, que le aportamos 860 votos, y ellos aportaron 60, él ganó con 920 votos, y nosotros, que soy el esposo de la subdirectora municipal, puedo decir que no hemos tenido ningún tipo de participación, ni siquiera un baile de combustible nunca la ha facilitado la subdirectora, para su pasola. ¿Tu esposa es la vice de la actual? La subdirectora de la actual. Y ni siquiera para celebrar el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día de los Padres, darle una receta a un envejeciente, a una madre soltera, a una lata de leche, nada, nada, ningún tipo de participación, cero participación. Entonces, con una persona así, yo no creo que la gente tenga el descaro de dar el apoyo, una persona totalmente ingrata, que traicionó al PLD, y piensa traicionar a los que lo están apoyando, si se desafase la viga de que llegara a ser director municipal de nuevo. Porque es una persona totalmente, que no mantiene ningún tipo de palabra, nadie es importante, a nadie le importa a él, nadie es importante para él, simplemente él y su familia, incluso tiene un nepotismo en el ayuntamiento. La tesorera es su cuñada, la secretaria de la sala es su cuñada, la secretaria es su sobrina, y todos viven en el mismo entorno. ¿Sabes? Si tú no quieres una cosita para allá, imagínese, imagínese, ¿qué le tocará a los dirigentes del partido que lo están apoyando, si llegase a ser director municipal de nuevo? Yo creo que deben tomar conciencia porque no podemos permitir que la gente grande no se engañen, y el muchacho malcriado no se da a reír dos veces. Señores, vamos a continuar, 7.58 minutos. Dice Francisco Lima, con relación a un atajo para el actual director y todo eso, pero a usted se le critica que usted no había pasado más por Arroyo Toro, que usted vive aquí adelante, ¿qué es cierto de eso? ¿Usted no se había interesado nunca más por Arroyo Toro? Nosotros sí nos hemos interesado siempre por Arroyo Toro. En los actuales momentos somos los que tenemos la preferencia más mejor en Arroyo Toro, porque hemos sido amigos de la gente de Arroyo Toro. Por eso hablé del voto de amigo, porque nosotros tenemos un voto de amigo, y nosotros nos hemos interesado toda la vida por Arroyo Toro. Cuando en Arroyo Toro se puso el cuartel para comprar el voto, y nosotros dimos el primer aporte y no pensábamos en sindicatura. Cuando en Arroyo Toro hacía falta por una receta, nosotros dábamos recursos para la receta y no había ayuntamiento. Hemos sido una persona totalmente de la comunidad, del distrito municipal de Arroyo Toro, y aquí están la gente de Arroyo Toro que saben que yo me he manifestado siempre por esa comunidad. Nosotros no teníamos una boleta, no estábamos inscritos porque no estábamos brincando de un partido a otro, y por eso nosotros no teníamos una posición definida en la política de Arroyo Toro. Y después que fuimos candidatos, escogidos como candidatos de la alianza PLD-PRD, nosotros en estos momentos estamos asumiendo la candidatura para que Arroyo Toro vuelva el síndico y vuelva el desarrollo de Arroyo Toro. Bueno, aquí vamos a ver a alguna persona. Sandy, vamos a ver si podemos, a ver si por los regidores, los vocales, perdón, los candidatos, aunque sea, puedan entrar, ¿verdad? Y por lo menos darle lo bueno. Dice Juana Iris Curuel que Jesús Liranzo será nuestro regidor. Chani Núñez nos está dando los buenos días. Fausto Collado también está aquí con nosotros. dice para que pida cacao Macorí, dice Ramón no ha hecho nada. Dice también que, bueno, que no ha hecho nada, ¿verdad? Es una de las personas que están aquí interactuando con nosotros. Vamos entonces a continuar. Silvestre, usted ha dicho de, bueno, aquí están los tres que van para por lo menos que la gente lo escuche, lo vea, le den unos buenos días, los que se puedan acomodar, se acomodan. Denme la silla a la dama, ¿verdad? La dama tiene que sentarse, no me la dejen parada, porque entonces, va. Silvestre, en el caso suyo, usted ha dicho obras que en su gestión logró realizar. Ahora, si usted es el favorecido el domingo con el voto del agente de Arroyo Toro, ¿cuáles planes, proyectos usted entiende que se deben ejecutar, que no pueden esperar para mañana, que lo necesita de ya su distrito municipal de Arroyo Toro? En el asfalto. Es lo primero que vamos a hacer, gestionar para que en Arroyo Toro... ¿Ya falta poco? Cinco kilómetros faltan de asfalto todavía. Y la comunidad de Lobleo, donde es actual alcalde, no hay un metro de asfalto, y era el que estaba manejando el asfalto. Nosotros vamos a gestionar para que en Lobleo llegue el asfalto, para que llegue el asfalto en la sabana, y güerito arriba, y güerito abajo. La vera del canal y lo que falta en Arroyo Toro arriba, lo vamos a gestionar para que se logre de una vez, inmediato, con nuestro senador y próximos senadores. ¿Ustedes no tienen un distrito ya? ¿Un, perdón, un local? ¿Un palacio municipal? No tenemos un palacio municipal, pero vamos a construir... Eso está dentro de los proyectos que tenemos, 2020-2024, la construcción del palacio municipal. Eso es un sueño que queríamos enfrentarlo, pero por no dejar deuda en la gestión pasada, que fuimos de los pocos ayuntamientos, que no dejó un peso de deuda y que pagamos las prestaciones laborales y que compramos un camión y que no dejamos una goma de deuda de ese camión. Fuimos nosotros. No vamos a recibir una bicicleta que nos van a dejar, porque tienen que estarse preparando, porque se van, porque lo que se siente en Arroyo Toro es que se van el domingo. Se van. Se van de que se van. El PLD lo puso. El PLD tiene la maquinaria de sacarlo para afuera. Y con esta alianza y con amigos que tenemos. Como usted habla de esa manera, cuando de usted llegar y ser el director y juramentarse, ¿usted pudiera estar exigiendo una auditoría para ese distrito? Inmediatamente, ya la boleta mía lo sabe, que inmediatamente nosotros vamos a gestionar, porque no se están exhibiendo los recursos, no se está viendo en la comunidad en qué se está invirtiendo. Hay muchas fincas compradas, hay muchas vacas compradas, y hay muchas jipetas compradas, que nosotros vamos a ir a la Controlería General de la República, que no aclaren eso. Bueno. Saludos para Julio Molina, para Roberto Ortiz, nuestro gran amigo Roberto Ortiz. Saludos, que le está dando seguimiento al programa. Entonces, vamos a empezar con la dama, porque tenemos aquí la dama que aspira a buscar, entonces queremos que salude a su distrito, su nombre y los buenos días. Sécate un poquito más al micrófono, por favor. ¿Tu nombre? Buenos días, mi nombre es Reina Itagracia de las Rosas. Ok. Soy candidata regidora por la Alianza del PLD, candidata por la Mujer y la Juventud. Bien. Vamos aquí entonces, acérquese un poquito más, mi don, para acá. Vamos a ver. Su nombre, por favor. Es un poquito más. Cándido Cruz. Cándido Cruz. Regidor por el partido del PRD y la Alianza del PLD. Ok, muy bien. Bien. ¿Algo más que quieras decir? No. Estamos aquí tratando de apoyar a nuestro director, el próximo director, porque trabajamos la primera vez en los cuatro años con él y la mayoría de todas las obras que allá se han hecho están ahí y por eso estamos apoyándolo para que él siga cuatro años ahora de nuevo para continuar con la obra que hace falla. Bueno, pues gracias, Cándido. Entonces ahí tenemos a Aliranzo, ¿verdad? Jesús. Pues buenos días a todos. Estamos aquí. Mi nombre es Jesús Liranzo Moreta. Estoy en esta causa apoyando a Silvestre Surier, que es un buen hombre en Arroyo Toro Mas y Pedro. Y vamos a hacer un buen trabajo. Domingo, si Dios nos lo permite, para llevar a Silvestre como síndico y para que las obras sigan avanzando, ya que están todas paralizadas. No sé cuánto. Bueno, pues gracias. Finalmente. Bueno, pues gracias.